En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma, yo la ve Fue ahí, por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Fue ahí, por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma, yo la ve Fue ahí, por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Fue ahí, por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Él me ama, Él me ama Él me ama así con cierto amor Él me ama, Él me ama Él me ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Él me ama, su nombre es Jesús Él me ama, Él me ama Él me ama, Él me ama así con cierto amor Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús Gracias por ver el video